¿Y por qué estamos nosotros y nosotras aquí? Estamos nosotros y nosotras aquí porque amamos a este país. Porque escuchamos a Andy preguntando ¿Qué es lo que se siente patriota? Y se nos eriza la piel. Y se nos abran los ojos. Y sentimos un cosquilleo en el estómago que nos hace sentir puertorriqueños. Pero también estamos aquí porque todavía nos indicamos porque nos sentimos vergüenza por los cabrones que están haciendo puertorriqueños. Porque estamos en el estómago. Y nos decidimos que no nos vamos a quedar en nuestra casa. Que cuando nos dicen que nos tenemos que conformar con lo que tenemos, le decimos, no obedecemos esto. Que cuando nos dicen que tenemos que esperar a la próxima elección, le decimos, no nos merecemos esto. Y por eso estamos aquí. Porque no nos merecemos esto. No hay luchas pequeñas. No hay movimiento con un monotorio de las convocatorias. No hay nadie más importante que nadie. El pueblo salva al pueblo. Y aquí estamos en el pueblo. Y aquí estamos en el pueblo de Puerto Rico. Así que solo es. Los policías están defendiendo, cuando el que debería estar defendiendo son a los que estamos a este lado de la alcantarra. Esta lucha es su lucha, esta lucha es su lucha, y de eso hoy, desde el capitán, acompáñennos a todos y todas ahora, al ser de los acordes que escucharemos, de una voz que ustedes no necesitan presentación. En la medida en que lo escuchemos, vamos juntos y juntos a marchar a la fortaleza. Vamos juntos y juntos a reclamar la lucha de Ricardo Rodríguez.